Hay una simple razón por la que compré este Xbox y es que voy a vender mi caja justamente, porque si me sale bien una jugada arriesgada, van a ver qué joya les voy a traer. Recen porque salga esta jugada que estoy a punto de aventarme, créanmelo. El día de hoy chicos no hay contexto más que simplemente ponernos del lado de los pies del legendario Pinchi Gaming y así como él recorría sus ventas de garage en Estados Unidos y que dejó de subir videos por allá del 2018, en esta ocasión a nosotros, a mí y a Don Coyote nos tocó la suerte de ir pasando por una venta de garage que nos tenía preparada una sorpresa que ninguno de ustedes se va a creer y así como el detonante bomba del capítulo anterior fue bastante espectacular con aquellos pokémones que encontramos, en esta ocasión no hay nada mejor que lo que les vengo a traer también, así que si eres nuevo te invito a que disfrutes del video, dejes tu like, tu comentario y tu suscripción si te llega a gustar el contenido porque recuerden que ya estamos muy cerca del sorteo del Nintendo GameCube, así que sin más que decir te dejo el formulario acá abajo para que participes, te deseo mucha suerte y sin más que decir tejemos correr e intro. ¿Qué onda chicos? Miren esto, miren esto, miren esto, no traigo mucha pila pero miren esto lo que nos acabamos de encontrar. Ok señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué más ha dado con el aparato? Apenas ayer fue a la bodega mi hijo, ya trajo algunas cosas pero los va a probar. Apenas ayer fue, ya se le dio la compañía. Ay, ay, ay. Pero ayer, igualmente, igual le dije, no le hablamos al señor, no déjame que los pruebe, apenas anoche llegó con las cosas. Ay, ay, ay. Si ese se lo quiere llevar, ese dice que ese está concreto. Ajá. El otro inclusive ya lo quité de aquí. Ah, ya. De todos modos no lo sigo yo a vender, eh. O sea, a ver, tú, ¿sí? Pues, ¿ya? Pues ese ya no lo podemos llevar. Él lo quería probar, eh. Ajá. Pero si ya se esperó, ahí se da cuenta que no lo he vendido. Sí, claro. Ahí como tú ves. No, ya nada más que lo pruebe. Ajá. Este y el otro. Ajá. Si quieres revisar, tu papi ya lo revisó. Sí, de hecho. Porque mi hijo quieres probarlo. Para hacerles más claro el contexto de esta historia, Don Coyote fue el que descubrió la venta de garage. Él iba pasando por cuestiones de su trabajo por esta calle y fue cuando se encontró la venta. Y yo andaba de cita romántica con Valeria y fue cuando me marcó y me dijo, oye, estoy pasando por una venta, me encontré un Xbox en caja, quieren 1500. Y ya le dije, pues mándame fotos. Entonces yo me quedé muy picado porque en ese entonces a Don Coyote no le dejaron llevarse el Xbox porque aún no estaba calado. Y justamente aquí volvemos a regresar, es cuando yo empiezo a grabar, cuando ya me trae a mí y de nueva cuenta no nos lo dejan llevar porque el chavo aún no lo había probado y que le faltaban unos cuantos accesorios a la consola. Eso sí, le faltaban los controles originales porque solamente traía controles inalámbricos. Entonces pues pasaron los días y este por fin se nos dio el resultado. La neta es que pues ya pasaron bastantes días desde que pasamos por aquí, nos encontramos esa venta de garage y pues dimos nuestro número de teléfono porque según aún no podían probar la consola. Pero ya pues regresamos, ya nos mandaron mensaje chicos, así que espero logre ese objetivo que tanto ustedes quieren. Yo me callo porque no sabemos si nos estén viendo. En cuanto me abran, regreso el video. Miren, miren ahí está la arma malora. No sé cuál quieres ver, este o el Wii. Es ese, es ese, es justamente ese. Bueno, a ver. Lo vamos a sacar ahorita para que veas. Lo que pasa es que ya parecía es lo que faltaba. Ok. Por eso no, no habíamos concretado nada. Porque todavía le faltaban algunas cosas. Mira, de hecho. Ajá. Apareció el control para que puedas ver los DVDs. Porque se trae lector de DVD. Ok. Aparecieron los originales que son alámbricos. Estos son dos. Porque estos nosotros los habíamos comprado aparte. Ah, que son alámbricos, exactamente. Pero bueno, ahora sí, yo doy todo. Todo bien. Todo bien. Todo bien, ¿no? Entonces. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ahora sí, aquí está prendido. Para que, si tú lo prendes nada más de un push, el chip no va a trabajar. Ajá. Que es para los piratas. Pero te tienes que quedar pegado. Ahí está. Ok. Te quedas más pegado y listo. Vamos a abrir la charola. Vamos a este. Si quieres lo probamos primero con uno de estos. Para esta parte yo solamente iba con el afán de comprar el Xbox en caja. Y nada más porque realmente era el que valía la pena para mí. Y después me dices, ¿sabes qué? Pues ya te lo voy a probar al 100%. Déjate, saco la caja de juegos. Y por un momento empecé a temblar porque vean lo que se viene a continuación. Es una. Uy. Una calabita. ¿Sí? Son. Yo te digo cuántos son en total. Y están más o menos clasificados. Por ejemplo, de carros, que era lo que más nos gustaba. No. De carros son. Y todo el carro bien cuidado. De carros son todos estos. Todo esto es de autos. Esto es de autos. Y estos ya son mixtos, ¿no? Por ahí vienen dos o tres que son originales. Este. Ahora sí que ahí viene de. Estos. Estos. ¿Qué lees? Ya. Yo así ya escucho. No le decía ni. No le decía ni. No le decía ni. Ya lo agarró. Ya lo agarró. Ya lo agarró. Ya. Y las negociaciones aumentaron cuando yo le dije al señor fuera de cámaras que me sacara la Wii Porque realmente no había tenido oportunidad de verla ni siquiera en fotos Ya después de que la sacó me llevé un buen sabor de boca porque la Wii venía igual que la Xbox Con todos sus manuales, con sus bolsitas de precaución y parecía que jamás había sido jugada Y el mismo factor que con el Xbox también, traía 147 juegos réplica Y el Xbox traía 96 juegos y 2 originales Entonces aquí empezaron los trancasos por la verdadera negociación Porque estaba bastante buena esta oferta y no me quería dejar ni los juegos ni las consolas, mucho menos ¿El Wii cómo anda en precio? Igual Te los voy a dar igual cualquiera de los dos Sí, eso yo ya le había dicho a tu papá que eran igual los dos Digo igual con los juegos, ahora sí que lo no Ayer ahora sí que dije para no meterme en tantas broncas De Wii, ahora sí que de Wii te llevas más juegos Digo son 147 Ok Te los llevas todos igual, te los dejo en 2000 bars ¿Todos? Que pues también es, ahora sí que en puros juegos ¿Cuánto? ¿Cuánto traes? Dos y dos Ajá, si no te llevas los juegos, te digo no hay bronca Te regalo 10, te llevas la consola y me das 1500 Sí, digo estos yo pues no hay bronca, ahora sí que yo los saco por separado ¿Y un 3500 los quieres por los dos? No me sale jefe De veras yo hasta le dije aquí al chavo, ya anduve checando también ahorita con la competencia Y la verdad es que no los prueban, no le dan lo que yo le estoy dando Le dan un control y un nunchuck, yo le estoy dando los dos Y este ya trae la preparación del Wii Motion para ciertos juegos que vienen ahí que se necesitan Ajá, y la cantidad de juegos, te dan 5 juegos, 6 juegos Entonces este, y la verdad sobre todo como le digo aquí al joven, es el cuidado Sí Sobre todo que la consola, las dos consolas están perfectamente bien cuidadas La otra Xbox la vio al joven Sí A la primera arranca, no se tardan los vistos en leer, está bien tratada, ¿no? Que es eso Y en la otra le estoy dando 4 controles, ¿no? Que deberían de ser 2 Sí Entonces ahí, pues está padre porque inclusive la consola trae intradayables que trae para 4 controles Sí Oye Puedes jugar con los dos alámbricos, con los dos inalámbricos y le quitas el lector del DVD Pero sobre todo que ya los dio, que era lo que yo quería Que los viera funcionando, ¿no? Porque a lo mejor si no se los muestro, sí hay más chance de que digan No, pues te doy tanto, pero pues no sé cómo venga el aparato A lo mejor le sale algo ahí No, no, no Probadito Yo por eso le insistí mucho al señor Sí, sí Que tú los probaras Y todo lo que nosotros vendemos, no sé si mi papá le ha comentado Sí Todo lo electrónico Sí, sí me digo Lo probamos Sí, lo que me Como tú quieras, o sea, no hay, como te dijeron O sea, no estás obligado que yo te diga O solas, con consolas y juegos o no Por eso te digo, yo te manejo las dos opciones O sea, me das mil quinientos por la que te guste Te llevas las dos, como quieras Ajá Y ya es precio porque la verdad le iba yo a pedir más Pero ya ves, me dice mi papá No es que le dije a mí que no Para nuevo Tenemos palabra, ¿no? Ahí está Ahí va Dos, ¿no? Sí Entonces Los cuatro ¿Eh? Los cuatro ¿Cuál los cuatro? Los cuatro acá ¿Eh? Los cuatro mil ¿Los cuatro mil? Sí Después de una larga espera Nos levantamos con la gloria Porque nos logramos llevar el Xbox Y la Wii con Ciento cuarenta y siete juegos respectivamente Y noventa y seis Todo por cuatro mil pesos Aproximadamente Doscientos dólares Una ganga que realmente se amerita En el Xbox clásico Porque no manchen Qué joyita nos trajimos Y ya lo verán Más adelante en el review De lo que compramos El día de hoy Lo que empezó chicos Como un día casual Donde Don Coyote pasó por aquí Y vio esa venta de garage Termina en una de las candidaturas Más importantes Para las diez mejores cacerías Del año dos mil veintidós Así que pues venga Espero les haya gustado esta negociación Porque se puso bastante interesante La verdad es que aquí me acabé Toda mi batería de mi teléfono grabando Es que realmente No traía ni siquiera la GoPro Pero pues bueno Es momento de irnos para la casa Así que vamos a hacer El review de lo que compramos Porque no manchen Que realmente Este dos mil veintidós Ha pintado para ser Uno de los mejores años En cuanto a recolección De videojuegos Así que pues venga Vamos a ver que compramos Porque créanme Que valió bastante la pena Nos vemos por allá Una conversión bastante inteligente Que están viendo conmigo En este momento en pantalla Y que realmente compone Al recuento de las cacerías Del día de hoy Una joya Realmente podemos ver desfilar Uno de los candidatos A las diez mejores cacerías Del año Esta cacería se puede discutir El uno y el dos Justamente con el capítulo anterior Díganme Que les parece esta toma Aérea Viendo todo lo que compramos El día de hoy Pero realmente Les quiero enseñar Los juegos Más que nada Porque aquí Ya les explicaré Más adelante Porque algunos pueden decir Oye Alex No crees que se te hizo Un poco caro Etcétera Ahorita les daré Los motivos Por lo que compré todo Y pues bueno Vean los juegos De primera instancia Obviamente me tuve que Venir a mi sala Toda mi sala Está cubierta de esto Y aquí está Ok Son muchísimos En total de juegos De Xbox Son más de 100 Y hagamos cuenta Realmente Cada juego Que salga De a 5 pesos Pues son 500 pesos Cada juego De a 10 Son 1000 pesos Entonces Realmente Yo creo que valió la pena Esto Porque si hacemos Una conversión Para algunos suscriptores Que les guste Comprar juegos Réplica Y realmente No quieran gastar En juegos nuevos Porque aún se siguen Produciendo Pues aquí les podemos Ayudar un poco En la parte del Xbox Ya ahorita Nos instalamos En la mesa Para que lo vean Más con calma Aquí no me gustaría Presentárselos Y por otra parte También tenemos El Wic Aquí está peor Aquí son 147 juegos Ahora imagínenselos Si fueran de a 5 pesos Aproximadamente Serían 720 Y si fueran De a 10 Serían 1470 O sea Si es Una lana Bastante Amplia En puros juegos Y pues Ahorita hacemos El review En general De todo lo que Compramos realmente Porque vaya Que valió Bastante la pena Pero les quería Hacer la toma aérea Porque realmente Mostrarles todo Es demasiado Obviamente Ahorita vamos A hacer el review Ya más con calma Ya en Justamente La Mesa Pero pues ¿Qué les pareció? Así que vamos Para allá Nunca había visto Una agüita nueva Como esta No me había tocado Desde que yo abrí La mía Se los juro La mía Tampoco está Tan nueva Como esta Porque la mía Si fue de uso Rudo La llevaba a todos lados La tenía por todos lados La firmó Tampoco Rodríguez O sea Realmente algo Que sí Está muy 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 usado Y esta Parece nueva Y ahorita le puse Un juego pirata Que es el de Las aventuras De Tom Mate Alguien vio esta serie Es muy buena Si alguien la vio A lo mejor me entiende Mi capítulo favorito Es el del OVNI Donde Está con El rayo McQueen Y creo que está soñando Entonces está bastante chido Ese capítulo Se lo recomiendo Y si no han visto la serie Veanla Vean Luego lo leyó No sabía que existía este juego Pero es un juegazo Y es una serie Que me gusta mucho Venga Vamos Vamos Ojalá lo lea correctamente Porque el de Caroline Si tiene detalle Tristemente Porque mi juego favorito El que tanto quiero El Caroline Falla Pero ahí está Vean chicos Para que vean que funcionó Luego lo hago Y vean el estado del Nunchuk Si esto es tan nuevo Realmente un pecado Que 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 esté tan cuidada Mi respeto Para quien las tenía en las manos ¿No? Realmente Ahí está Disney Disney Que anda comprando todo Igual que Microsoft ¿Eh? Aguas Que Microsoft y Disney Andan comprando todo Ahí está No conocí este juego Son de las joyas Creo que perdidas De De Wii Me gustaría tenerlo En el original ¿Se lo imaginan? A ver si luego lo consigo Ahí está Cargando y todo Pues bueno Esta consola funciona Como se pueden dar cuenta Ya calmadamente Platicando con ustedes Y ahí está Tulsa 1 Para comenzar Cuidado To Cartoon Los cuentos de mate Utilizan una función De auto guardado Si ya se Y creo que trae Lenguaje de español De España Yo no quiero eso Ahí está ¿Ya vieron? Español Bien Que bueno Pues venga chicos Vamos con la Xbox Aquí estoy Aquí estoy De brazos cruzados Con esta bendición Porque créanme Que esto Si es una bendición En primera instancia Tenemos unos datos Bastantes interesantes Que hacen a esta Xbox Ser una de las más épicas Que he conseguido A un super precio No me dejarán mentir 1500 pesos Me ha costado Con todo lo que Estamos a punto De checar Más con calma Ya aquí en la casa Y por supuesto Que hay muchos puntos Importantes Que la hacen ser Bastante interesante Entre ellos Pues ya saben Que nos incluyeron El control Del DVD Con su funda Y el receptor Pero recuerden Que yo tengo también A lo mejor En algún capítulo De cacería De lo gamers Se vio Que yo tengo también El control Pero sin abrir Y con el receptor Nuevecito Entonces este se va Directamente también Para la caja Y por otra parte Les quiero mostrar Bastantes datos interesantes Disculpen Pesa mucho Eso si se los digo Pesa loco De a madre Ahora si tal cual Y vean El punto más importante Es que esta caja Es de Como se llama Producción nacional Entonces Esto es bastante bueno Porque vean Ahí se ve El número de pedimento Y también los datos De ingreso al país Por otra parte Podemos ver en este lado Que trae El número de serie anotado Dudo mucho Que el dueño Lo haya anotado Es el número de serie Correspondiente A la persona Que seguramente Se encargaba De la producción De cajas Por ahí Gerardo Galindo Que es un suscriptor Que seguramente verá Este video Él era productor De cajas De las Nintendo 64 En Gamela México Entonces es un suscriptor Que seguramente Me entenderá Cuando estoy hablando De estos temas Y por otra parte Podemos ver por supuesto La inflación del peso Esto es lo más interesante Sino que abajo En la parte Trae una etiqueta Que nos informa Que este paquete Decía Superpack Consola de juegos Control remoto Para DVD Un control análogo Cuatro juegos Xbox Y por supuesto Seis meses sin intereses Con Mastercard Todo por 4199 pesos 4200 viejos pesos Seguramente eran como 9000 pesos Actualmente Y los juegos Que incluye Están dentro De la consola Entonces también Pues acá podemos ver Que de ley La caja ya incluía Dos juegos Pero yo creo que Fue resellada Como se hacía En Gamela Y se les incluyeron Otros dos más Y pues venga Es momento de checar El interior Que realmente yo muero Quiero que lo vean A calma y a detalle Pues listo Es momento de abrir La caja Y es de mi agrado Informarles Que todos los juegos Que nos incluye La caja Y que nos incluye El pack Están en la consola Estos son los Cuatro juegos Vírgenes Que vienen De primera instancia En el paquete Inicial de la consola Cuando se compraba Bien tenemos Este que venía incluido Y también teníamos El Halo Que este Halo Es de distribución nacional Y todo viene En español Absolutamente Todo 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 viene en español Nunca había visto Un juego totalmente En español Que fuera Atrás del Xbox Realmente me parece Increíble Por otra parte Tenemos los controles Que como les digo Están nuevos Parece que estamos Haciendo un unboxing De una consola nueva Realmente Vean Ahí están Nuevecitos Espectaculares Aquí los tenemos Por otra parte Los manuales Yo que les puedo decir De los manuales He hecho una combinación De mis antiguos manuales Y mis nuevos manuales Para que vean Que esta consola Es una bomba al corazón Acá tenemos el manual Que también viene En el control sellado Tenemos papelería más Papelería sobre los controles Tenemos papelería sellada Inclusiva Aquí tenemos papelería sellada Como están viendo Y por otra parte Tenemos el manual principal Del Xbox Que es una joya andando Vean nada más O sea no podemos pedirle Nada a este Xbox Y pues el plato fuerte Hay que hacer la caja A un lado Para que vean Desde el primer momento En que yo vi esta consola Que me tocó Tener el honor De por primera vez Ver la estética De una consola De este tipo Aquí en mis manos Realmente quedé Bastante Quedé bastante sorprendido Y quiero que la vean Conmigo Porque es tenerle Mucho cuidado Y respeto Más que nada Porque saben que También me emocionó Bastante de ver Por primera vez Me tocan ver Las X De los uniceles Del Xbox Completitos Nada rotos Realmente Acá tuvo un pequeño Detalle Este de este lado Pero realmente Quiero que vean Como es la Xbox Que compramos el día de hoy Ya detalle Quiero que la observen La analicen La respeten Por supuesto Y la valoren Porque realmente Créanme que Xbox como estas Hay muy pocas Y más con los uniceles Para aquellos que nunca Habían visto un Xbox En su unicel Este es su unicel oficial Y por otra parte ¿Qué les puedo decir De los cables? Los cables vienen Todavía con sus sellos Y también por otra parte El cable de corriente Viene con Su cable Que lo amarra Entonces Pues ahí está chicos ¿Qué les pareció? Así que yo Para despedir este video Vamos a probar esta joya Que no lo puedo creer De verdad Todavía no lo puedo creer Vean la estética Ahí se alcanza a ver Vamos a probarla Estamos a escasos Dos minutos De decir adiós A este bello capítulo De cacería de lo gamer Que se ha puesto Bastante interesante Y lleno Lleno de momentos épicos Cacerías Y muchas cosas Es momento de meter el Halo Honor a quien honor merece Teníamos que cerrar Este capítulo Con dos cacerías increíbles Llenas de magia Y emoción Obviamente con el anfitrión Juego del año Wow Juego de qué año Es lo interesante De qué año será Venga Vamos a ponerlo por acá Vamos a darle Start acá Y listo Ya está arrancado el juego La verdad es que estoy muy contento Y yo me voy a despedir Al tono de la siguiente canción que viene Que es un clásico Que está a punto de suceder Venga Vamos a subirle Y si el video te gustó hermano Te invito a que dejes tu like Tu suscripción Que por supuesto Compartas el canal Con un amigo tuyo Y que le digas Sabes qué es Que este canal Trae buen contenido Si es que te llegó a gustar Si no de todos modos Es bien aceptado Así que Un gustazo Es momento de irnos Gracias Xbox Gracias vida Gracias a ustedes Por permitirme Traerles este contenido Y por supuesto Gracias suerte Gracias Adiós también Por esta cacería Que realmente se va Directamente a la colección Y es por ello Que vendí mi otra Xbox Porque con la otra Xbox Sin querer Se pagó Esta consola Así que me despido Un gustazo haberlos acompañado Y los dejo con esta melodía 10 segundos Y nos vemos Hasta la próxima